Un hombre identificado como Cosme Mier Villanueva y conocido como Chivero, fue asesinado a tiros en su vivienda en el corregimiento de Rincón Hondo, municipio de Chiriguaná. Los atacantes le dispararon y huyeron del lugar. Les pido a las autoridades que hagan justicia con mi papá, porque él no se metía con nadie, no era ni problemático ni nada. Vivía el día, día, trabajando, nada más. Justicia con mi papá. Un hecho violento sacudió al corregimiento de Rincón Hondo, en el municipio de Chiriguaná, después de que Cosme Antonio Mier Villanueva, conocido cariñosamente como Chivero, fuera asesinado a balazos dentro de su hogar. Según testigos, varios individuos abordaron a la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones, abandonando el lugar rápidamente. Luego de recibir los disparos, Mier Villanueva quedó tendido en el suelo sin signos vitales. Las autoridades judiciales y peritos forenses llegaron al sitio para realizar la inspección técnica y posteriormente trasladar el cuerpo a la morgue de medicina legal para la necropsia correspondiente. La comunidad de Chiriguaná se encuentra conmocionada por este crimen y las autoridades están investigando activamente para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.